Y agarro una piedra loco en el estadio y dice ¿Saben qué? Si algún día alguno de ustedes llega a ser futbolista profesional ¡Me pego un tiro! ¡Me pego así loco! ¡Loco! Ya tienes 35 años hermano ¿Quién dice así? No se ve bien que digas de chill vos No se ve bien, ¿sabes lo que eres vos? Eres un chavo ruco y él se ve Ya no te vistes con esas capuchas, no está bien O sea, claro, claro, tienen palabras como gara, tienen palabras, ¿sabes? O sea, garicio Es que es una garisima eso en Tesla Yo llego con un foco sin saber dónde encontrar Y me enseñan una garisima, es lo que es una maravilla Igual vos, ecuatoriano promedio No tienes que decir more No hay que decir more Y no more Ah, more Chiquis, chiquis Baby, la cuesta suave Me dice, adoro tu música, me dice Yo dije, me sigue en Spotify, mi listado, tal vez ¿Quién soy? ¡Huanaco, penario! Yo le digo Sí soy Sí soy Bueno, tíos, buenas tardes, buenas noches De manera que se encuentren una vez más Estamos aquí en su podcast No, favorito, porque no lo sabemos Pero esperamos causarte un poco de dereces Un poco de entretenimiento En todo caso, este video es traído a ustedes Gracias a Tesla Que es nuestro nuevo especial ¡Eh! Que me da trabajo a mí De puro Es que nos está iluminando ahorita Ahora vamos a hacer que trabaje un poquito Cali ¡Ah! ¡Hasta para que te pongas ¡Hasta para que te pongas a eléctrizar! ¡Hasta para que te pongas a eléctrizar! Como Harry Potter, mija ¿Puedes hacer que ahorita haga así Salga una T eléctrica? ¿De Tesla? Sí Y ahora también la E Y también la S La R ¿Sí? ¡T! Eso es lo de por un Tesla Eso es lo de por un Tesla Y todo así Ya Y gracias a eso Y obviamente gracias a nuestros clientes Ya que han estado durante todo Que a su familia Oficiales Mau, lo mejor en boxers Ya tú sabes quién más Tenemos que ir a ver los boxers Y ahora me acuerdo Ya estoy puesto, pues, hijo ¡Ele! No, tenemos que ir a ver los boxers Recuerden, recuerden Que pueden ir a comprar con el Mau Humilde Y les damos un 15% de descuento Para un boxers de 5 dólares Sale bueno Sí Y Bogati Los mejores helados con queso del país Muchísimas gracias A 2 dólares Sí, espero que cuando salga este video Ya haya 500 locas Como estamos llenando tanto Muchísimas gracias por confiar a nosotros Y recuerden Que sigan comprando la Copa Humilde Por favor, mi gente Que 3 bolas de helado Queso crema barquillo Por 2 dólares Pero dame más helado Te empaches, papi Te empaches También, o sea, dale suave Y también a Traguitos Amato Muchísimas gracias por confiar a nosotros Que cuando cumplimos los 30 Renovamos el contrato Renovamos el contrato Llamó Sí, lo mismo Solo dijo Renovamos Renovamos el contrato Eso es lo que no se sabe O sea 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 Cuando cumplimos los 80 mil seguidores Dijo que a los 40 mil Ahora sí va un sueldo de adeberas Dijo Sí Dijo Pero solo para vos O para todos Para todos Para todos Claro Para todos Y Y Comenzamos el video Básicamente Así que Dí Empezamos Algo para ver Si se te paga un poquito Dí Empezamos Dí No, sí, diga lo que digas No, no, no Empezamos Empezamos Dentro video No, sí, diga lo que digas Buenos días Buenas tardes Buenas noches En gloria Que se encuentren Una vez más Estamos aquí Con migraña Estamos aquí Enfermos Estamos aquí De todo Pero Traiendo un contenido A más de ustedes Que no olvidarás Y ahora Nicolás Otra marca ¿Qué pasa? Que bestia Hay mucha publicidad Aquí en tu podcast Un poco de publicidad En tu podcast No, sí Es bueno De entrada Buenas tardes Gracias con todos Muchachos Bellos Es la primera vez Que estamos con público Tanto En Quito también Pero nada, sí Esperamos, no El Espinosa Se encuentra aquí Porque está representando A la Universidad de Técnica La Mata Pero ha marchado Dicen Ya perdieron ya Todo ya Así Dicen Ya a las nueve Dijo que llegaba ya Es que esa es la típica Que te dicen Como cuando era El gurú ¿Te acuerdas? Si es que ganan No van a la clase Y así mismo Están jugando en Guayaquil Si es que ganan Vamos a las playas Si no Se regresan A tu hijo Pero no Juegan y al Albuja ¿Por qué será que intentan Motivar de esa forma? A mí no me motiva A mí loco Yo me acuerdo clarito Cuando jugando fútbol Éramos nosotros El equipo de futsal Y nos lleva el luguito Estamos ahí Y en un momento Koki dice No nos fue bien Me decimos Que asco Que asco Que me dan Dice Una porquería De futbolistas Les juro Dios mío santo Solo el villacrés Del pajarito Dice Solo él Es el único Ojalá pudiera tener Once de esos Dice No No Ya puteaba Otro nivel Ese no No te puteaba Para sentirte bien Si no Ya te hacía sentir mal Bueno Ustedes puteaban En el fútbol Y una banda Me puteaba Es que vos estabas En la banda Dijo Y nos dice Ahorita la llamó Ahorita la llamó La ingeniera Dice Y agarra una piedra Loco en el estadio Y dice ¿Saben qué? Si algún día Alguna de ustedes Llega a ser Futbolista profesional Me pego un tiro Me pego así Loco Loco El chévere Es el de aquí También hacen envíos Y todo Y tienen los logos Para qué Vos dirás Para qué necesito Básicamente venden De tocho morocho Desde los focos Para el carro Luz Sí Aquí viene a comprarme Foco en el carro Claro Sí Y sabes Lo chévere No sé si vos has visto Eso que dice Una vez fui A una carpintería No me diga Que necesito Una cosa así Porque así De así Necesito un tornillito ¿Cuál? ¿Cuál? Uno que O sea Verá Es para mi cama O sea Pero así Aquí yo vine a decir eso Le dije Necesito un foco Le dije ¿Cuál? Dije ¿Cómo? ¿Qué lumbre? O sea Es que de luz ¿De qué medida? ¿Qué de luz? Así Y no sabían Lo que justo más acá Arribita Creo que hay un autolujo No sé Es que los copas Siempre te mazcan Con la muestra Pues mi hija Con la muestra Pero en la ferretería Pues Cómprame este tornillo Pero llévate Pero no podía sacar El foco Pues obviamente Y de ahí vine Justo acá Este mismo de aquí Y le digo Ya después Que me putearon arriba Porque no saben Y cómo saco O sea Vaya Tesla Que si saben No, no ¿Qué van a decir Aquí en Amato Cómo es la competencia Que estoy diciendo Y No, y vengo acá Justo ya Agachado la cabeza Digo Voy a saber cómo está Digo Tal vez te roba uno así Y el manga Se saca la cabeza Ve el carro Este es 19 Que uno Voy a apagar Y luego dijo Pero ve a dónde Pueden instalar Y salió Y dio poniendo Sí No solo porque Las vidas Compra y te instala De una vez No me instalaron No, no Solo salió Yo poniendo Un poco Pero supo Sin saber Y eso dice Que es lo que le caracteriza A este lugar A este lugar A este lugar O vas con la muestra El conocimiento El conocimiento Conocimiento C-O-N-O Z-I-Y Conocimiento Z-I-Y Nunca No, el conocimiento Porque aquí desde el dueño Y todo Dice que hasta los que trabajan Son ingenieros Ingenieros A ver ¿Quién trabaja aquí? No, pues nadie O sea, vos Quienes tener hasta las 10 de la noche Los trabajadores O sea, tal vez ¿Qué hora tiene? Ah, sí Aprende de una buena institución Así se tiene que hacer Hija Sí, no ves aquí 18 años tienen los que trabajan aquí ¿Verdad? Si ves ¿Seguro si le dan? Sí le dan Sí, ve Si ves Se le da seguro Cinco añitos ya trabajando Es que son venezolanos Es que son venezolanos ¿Cuántas cosas? A veces no hay que asesorarte Solo dos venezolanos Tengo asegurado Pero como ingeniero Debes saber todas las medidas O sea, yo me acuerdo Que no me da Debes saber el tamaño Y la numeración Debes saber el bosque ¿Qué te daban a vos? O sea, es que no me acuerdo Son más componentes Led, resistencias Transistores Capacitores Oye, no ves Son chiquitos Pues así Vos eres Los que Debes No más No, si es cosa Mi papá también Me acuerdo que él siguió En el colegio Guayaquil Él siguió ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Qué es pues hijo? Él siguió ¿Desesperado? Electricidad Electricidad Electrónica No sé qué Y si sabía lo que se sabía Y una vez me acuerdo clarito Que se daña Nosotros tenemos una pared falsa ¿Ya? O sea, has visto que son como de Solo así De jeans Entonces en lo que estabas así Se había No cogía electricidad Lo que mi papá dice Mi papá dice No, no, dice Tranquilo Dice Yo arreglo Si yo estudié ¿Cuántos años? Papito llamemos a una persona Que pues Que sepa Que haya estado No sé qué pasó No sé qué hizo Mija Nos quedamos sin luz Todo el barrio Mija Y se le chocuta todo Alcevitas Yo siempre he dicho no O sea, Alcevitas Es un amor Mi ñaño Es un amor de Dios Pero sí es medio chuncho Y mi papi nos dice Vamos a cambiar un foco Nos enseña Está el foco prendido Tres horas ¿No? Vos apagas Y debes ver Cómo sacarlo Y Alcevitas va Y agarra Se queda ardiendo Mija No, hasta ahora Tiene una marca Claro Los antigos Claro Los antigos Ah, claro Estos los que venden aquí Ya no se queman Son led No, led algo No, hoy nosotros Si aquí estamos con ¿Cuántas láparas? Porque Tesla Ilumina tu vida Tesla Y sabores Ilumina tu vida No, vos que me estás viendo Lequito, no 70 lámparas de aquí Sí, una barbaridad de luz No, hoy nos está iluminando Tesla Que es lo hermoso Y gracias a ustedes por la confianza Y gracias a Tesla Obviamente por darnos la confianza En los temas del día de hoy Que es lo importante Más allá de eso La reina Isabel murió Chut Estamos tan tristes Dime no Yo cuando leí así dije O sea, digo Mi tío Tu abuelita No la alcancé a ver Digo No, yo digo ¿A quién? ¿A alguien le importó? Oye, pero sabes No dicen de que Latinoamérica no Pero es que mira Es chistoso porque Cuando vino el rey a España Dicen Ah, salve al rey Aquí un ecuatoriano ¿En serio? Así estaban diciendo Sí Salve al rey O sea, nosotros ¿Qué tenemos que ver? Es bien curioso eso A parte que nos conquistan Tenemos que ver Encima no Están agradeciendo Que salve al rey Es que justo te iba a decir Esta, esta Dicen que es la Bueno, hay un tiktok Que me vi y me explicó Justamente eso Que ya les voy a poner ahí Un pedacito Para que vayan a ver Que un man te explica Superventos Pero es lo peor De lo peor De lo peor Es de lo peor De lo peor De lo peor Ah, para los que no sepan El tadito Ya le hicimos una intervención Y ya no va a tomar Así no No, pero queremos Que termine el video Me quieren medir ¿Qué cosa? No Estoy bien Así que si le ven Que se duerme Es por eso Y lo que quiero decir Es de las peores cosas Este aspecto De lo de la monarquía Sí Porque conquista Dice que Cachas que hasta ahora Aún tienen ¿Cómo se llama esto? Colonias en El Congo Y en lugares así Y cachas los manes Les robaron el oro Les tienen mal En la mayoría del país Están muriendo de hambre Y dicen que cada vez Que llega la reina Tienen que armarle todo No ves en las Malvinas Igual que pelean con los argentinos Hay un video Toda la riqueza De Inglaterra Es por lo Lo que robaron en África Por esclavitud Y todas esas cosas Sí, es una Es una porquería Ese tipo de cosas Pero este rey de ahora Dice que es una huevada O sea, es que no haces nada Ni siquiera pagas Y hace unos años Se filtraron unas cosas Donde Creo que los Wikileaks Donde decía que incluso Los impuestos no los pagan Porque tienen paraíso fiscales No haces nada Es que la reina No tiene poder No tiene nada Solo es un bonito adorno Es un bonito adorno Claro, es que el man dice Como que O sea, una verga En el sentido de que Le hacen todo al man Por ser rey Es que ese era El chiste de antes, ¿no? Ajá O sea Que el man Claro, es que Obviamente Se le calga al basurero Y llama al mayordomo Es que así es Claro que bueno Genera mucho trabajo Son los códigos De esos Claro, son los códigos Que necesitan tener La bañera La temperatura adecuada Pero mija Es un influencio A veces va a un restaurante Y no paga Y no quiere Y no paga Y no quiere hacer algo Imagínate Tenía a todos No, pero una pendejada Pero justo yo estaba viendo Creo que era El Aston El Aston Villa Contra otro equipo No me acuerdo Allá De gritar Porque todo el mundo Estamos muy tristes Por la muerte De Y digo Déjate de huevas No eran unos No, no eran Déjate de huevas Aquí le importan La reina Hacer un luto O sea O sea Discúlpame Esa tontera En el país Es que nadie debe ser importante En un país Pues mija Todos debemos ser como que Es que una monarquía En pleno siglo XXII No, pues mija Siglo XXII Siglo XXI Perdón Sí, voy Ya está Me cae En el siglo XXII ¿No estarán en el siglo XXII? En pleno año Me pasó No, se necesita grabar Es que el higuito tiene el tiktok Y esos sobrevivientes Al fin del mundo Oye, ¿no será que vos eres un viajero del tiempo Y por eso eres así? Tal vez No Claro, o sea Tal vez la gente Porque lo que vos Tal vez tu mami Todas te tratan así Es porque no te comprendemos Ay Es reptiliano Es reptiliano Como la gente De hecho justo Puede ser como Puede ser como el Tesla Lo que escuchó Que Tesla El Nikola Tesla Fue adelantado en su época Tal vez eso eres tú Mijita ¿No ves? Puede ser Tal vez este penado Se ponga de moda Y ustedes me juzgan Ustedes me juzgan Va a estar así No, pero eso te digo Oye, si esto Quisen que era reptiliano Y ni sé qué cosas No, si no Muchas teorías Que dicen la mano Que peben sangre humana Pero es que también Oye, pero ¿sabes qué? Lo bueno No, lo bueno Pues sí Ecuador ya tiene otro Don Alfonso, hermano El mapa Ya está primero El sigue El mapa El sigue Pero está con Chabelo Con Chabelo Y Chabelo sí está duro Chabelo sí anda Chabelo crees que sí Se hago antes Chabelito Se hago Perdón, Alfonso más que Chabelito Hagamos una encuesta ya ¿Quién creen que muera primero? ¿Quién creen que muera primero? Ya, ¿quién creen que muera primero? Yo creo que El Don Alfonso No quisiera Pero creo que el Don Alfonso Nunca ganamos nada Nunca ganamos Es que no Seis años más ¿Crees que viva? No Ah, ve No, ve ¿Quién? No, otra persona más está ¿Quién más está? Sí Ves, mija Vamos a la final Ya, Lallito, vello Polito, Polito también Polito sí vivo El Polito no No, es joven No, es joven ¿Cuánto tendrá Don Alfonso? 80 ¿Cuánto tendrá Don Alfonso? 80 ¿Chabel, 86? Por el pinganillo 80 Dicenme Chucha, mija Dios quiera nos lleva eso Porque Son de las pocas Pero lo bueno es que Ecuador Ya va ganando cosas, loco ¿No ves? A vos Chileno A vos peruano Que estabas desesperado Colombiano La poqueta ahí Que El coloradito triste Ya llenó la del álbum Ya llenó la del Ecuador Pues mija Tocaba que arrancar Arrancar Comprar otro álbum Mija Unos audios De donde Chile y No, bueno Los padres no sé qué son Pero Chile parece Novia tóxica Sí No entiende No entiende Ya No Y siguen Otra que somos Y de la nada Sacan audios Del 2018 Los pies del 8 También Una barbaridad Pero yo sí creo Que Byron Castillo es colombiano Sí, sí parece Sí, parece colombiano Ay, sí, sí Y tú Y todas esas cosas Pero ya Pero dice que tenía un hermano Que se llamaba igual Ah, que tenía un hermano Que se llamaba igual Y ha muerto Ajá ¿Crees que sea él? ¿Crees que sea él el colombiano? ¿Puede ser que...? Ok, el más minuto ¿El hermano? ¿O él será el hermano? ¿El hermano de qué? A ver Pasado ¿Pasado le dices colombiano? Hacían las conversaciones En el siglo XXII Pero vos por la pinta Le dices colombiano Yo le siento colombiano Es que el colombiano Es que Ecuador y Colombia es Ahí, pues dijo Ahí, bueno Vos puedes comparar Ni cómo decís Uno de Colonia y Ecuador Es que eso te digo igual O sea, nosotros somos Un país hermoso Pero al ser tan pequeño O sea, déjenos disfrutar Primera vez Y los guamblas Sí, dice que puede ser Una de las mejores selecciones Que haya tenido en la historia Sí, que tiene futuro ¿Sabes qué hace, no? Hay que ver que ¿Quieres a cuartos o a semifinales? Creo que dijo el profesor Faro Pero no, eso te iba a ser Pero tengo miedo Tengo mucha esperanza Tengo mucha esperanza Tengo mucha esperanza Tengo mucha esperanza La selección vos ¿Pasar de fase de grupos? A vos A vos A vos, digo ¿Qué expectativa le das? Ah, yo pienso que si le gana a Qatar Y pierde con las demás No Con Senegal pierde Es que son buenas selecciones Con Senegal pierde Dices tú Sí ¿Pierde o empate? Empata ya, puede empatar Pero con Holanda No, vale Holanda No, es que usted va a ser sincero O sea, la cosa es muy difícil O sea, yo sí tengo mucha fe Yo también digo cuarto Pero si pasamos octavos Nos toca con Si pasamos fase Creo que es Inglaterra O el próximo Pero es que con Inglaterra Pues mija Es que están tristes Por lo que murió la reina Claro Claro Bajoneando Es la venganza Igual Es la venganza En 2006 Creo que nos eliminaron ¿No? Tiene el 7 Viene el Capitán ¡Fuego! ¡Gol! Hijo Dice Por la reina Y juegan una bestia Oye, ¿ustedes se acuerdan De este arquero Que cometió el error Que hizo así los puños Y se metió en la selección? Ya, el Moisés Se llama ya ¿Ha sido arquerazo o no? El niño araña ¿La araña ponzoñosa? ¿Así la van a saber decir? Sí No sé si por negro O por arquero Pero así la van a saber decir Un arquerazo Y cometió un error Y eso es muy importante ¿Ha sido campeón De la sub-20? El independiente Sí, el man Con el independiente También, no sé si una vez Eso que quiere decir Pero así está convocado Pero así ha sido arquerazo Eso te iba a decir Pero así está convocado Es que lo duro Es que lo duro es ser arquero Lo cual la gente Vos debes saber Lo que hace un artista La virgen está negro Ah, no es duro Es que es lo que te digo ¿Cuántas huevadas No el suco hace a veces En defensa? ¿Cuántas huevadas? Cuéntame el de Pero si yo tapo No pasó nada O sea, alguien hace alguna cagada Cuando el espio Has visto que quiere dar Esa chilenas Que nunca le sale Casi como así Dice que Parece que el pie Es de otro lado Con esos max steel Que cuando hace el pie La caga Con que tapemos O defendamos No pasa nada Pero si yo hago una cagada Ya te están gritando Claro, no hay nada Es que ya es del golpe Están puteando Eso te digo, claro Porque La última responsabilidad No, no, ya no No me putean mucho No No, no, no Me lesionó el codo Pero aún ya Está mejorando Ya volvió Ya Sí me duele aún Ya volvió Pero ya Sí, pero ya Tape bien Mija Ya Regresa a las canchas Pero eso Hasta lo perdió Ese día no Marche Marchaste Pero porque ese equipo Ah, esto es de la reina Isabel Dice que tiene que cambiar billetes Y toda la huevada Billetes, monedas Himno también ¿Sério? Himno ¿Qué es para el rey? No sé Pero exagerado No es como que nosotros Cambiamos a cada rato Oye, en los sucres ¿Quién teníamos? ¿Algún ecuatoriano Pepa había? En los sucres Sí, en Bolívar ¿No? No, es venezolano Pues mija Claro Claro, no sabrás Libertador de Bolívar Libertador de Bolívar Libertador de Libertador No Eh, Juan José Ninguno, ¿no? Él fue venezolano El primer presidente del Ecuador fue venezolano Claro que sí, muchachos Disculpen No, no, es medio cagado Pero eso te digo Ah, pero los sucres No, no, los sucres El sucre decimos Razón son pareja No, por Dios ¿Cómo son? Vamos a hacer una conversación Buscada ¿Hacer puta? ¿Es siglo XXIII? Claro, eso ya no sé Inentendible Es esa conversación Puta madre Hablamos de los sucres Guasito Claro La gente aquí No No, no sé quién estaría ahí Lo que no soy En el sucre sí había alguien Pero qué No me acuerdo El primer presidente del Ecuador, creo Él era venezolano Ah, no sabía ir en los billetes, no El primer presidente del Ecuador Era venezolano, claro Claro Eso te digo, loco Pero en fin Calitos Aquí, ahí por atrás del dato El billete No, eso te decía loco Él no quiere, veo De chill De chill Yo digo Así de tontos nos veríamos Cuando éramos guambras Esa huevada de chill Ah, sí es Ah, no me gusta, loco O sea, discúlpame de chill O sea, no sé Bueno, aquí que está Una persona mucho más joven, creo No sé cómo se maneja en el de chill Porque se supone que el de chill es De chill De chill, de chill De chill O sea, claro, o sea Ajá, de chill O sea, no Ajá Ajá Eso digo, no sé hasta qué nivel llegue O sea O sea De chill Sabes como panitas, panitas Pero yo te digo Pero sabe qué gente Y esto sí, vos sabes Es un familiar mío Que no voy a decir el nombre Ya tienes 35 años, hermano ¿Quién dice así? No se ve bien que digas de chill No se ve bien Sabes lo que eres vos Eres un chavo ruco Y él se ve Ya no te vistes con esas capuchas No está bien No 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 Sabes que en un directo Del Dieguito Ah También El ESPY le dio ¿Cuántos tíos? 5-0 7-0 ¿Cuánto era? Sí ¿Cuándo? ¿Se te ganó en el FIFA? Sí, sí Ahí le ponen Es de chill Eso te digo ya Aparecen tontos Pero eso es que Eso te digo yo también ya Yo como Es de las nuevas modas Yo siempre ser algo nuevo Yo soy de ser un viejo amargado O sea la gente Al que se case conmigo Como ha de sufrir Yo soy un viejo amargado Yo ahorita mismo digo Esa pendejada de chill Esa huevada Como alguna vez dije De los que graban tiktoks Ahí en el parque de las flores Uta no puede estar uno tranquilo hermano Uta estoy viendo Se puede mover un poquito Porque me tapa el sol Chucha O sea Solo haya habido sol loco Uta voy más allá Estoy tranquilo Pero también hay viejos morbosos O sea sí O sea sí pero O sea No yo estaba tranquilo No me ha sentado De chill De chill Hasta qué punto O sea hasta qué punto Se llega ese de chill Igual ayer que fui al Al hidden Porque no ha sido hidden Ha sido hidden Ah ha sido hidden Ha sido hidden Con los ñas Con los ñas Con los ñas Con los ñas Eso te iba a decir La gente ñiñada Hace decir ñas no Ñas Hola ñas Hola ña Hasta con nosotros mija Nosotros mija Loco brother No tenemos Desde barrio El meme Aquí el meme El meme Yo ya sé Sigue página burlándote Te juro Dios mío Antes de mandar a toda la gente Se ha de acabar Esa página No pero está bien No pero yo justo ya vi Dos videos enteros míos Nunca lo había visto Felicitaciones Carlitos Excelente Los videos la verdad Ya veo por qué nos va también A lo menos ese Nicolás Un gozo Lo que sea Pero Un chistoso Un chistoso No el Es que cuando es como cubano En esa mano Yo vengo cubano loco ¿Qué otro idioma sabes? ¿Qué otro idioma sé? ¿Cubano? ¿Cubano? ¿Idioma? ¿Idioma? ¿Siglo XXI? ¿Vos no sabes? ¿Quién es el siglo XXIII? ¿Sabes que ahora es el idioma cubano? No no Él está en el siglo XXIII ¿El cuencano? O sea acento sería ¿El cuencano? ¿El cuencano? Pues el argentino ¿Y de...? La de Maradona Eh... No, eh... La... La... Evite... O sea es que esto te digo Más o menos Porque verás Es que antes cuando Para la gente que no sepa Yo era actorcito Aguanta, aguanta Chucha ¿Qué es? Ponte bien Tienes tú A ver separes Ya, ¿qué es pues? Ya ahí, ya No sé que este es hijo Y... Ah, cuando yo antes Era medio actorcito En el colegio El profe El Silva Me había dado una forma Como de cómo Poder hacer acentos Y era que te aprendas Una frase Te doy un ejemplo En Colombia ¿Cuál sería la frase más? Más que... Parcero Pero frase Por ejemplo El Ave María pues Para... El Ave María pues Y al hacer eso O... Ave María pues Con orejue puta Lo... Y la haces Ajá O sea Marica ya Ajá Entonces comienzan a hacer acentos Ave María pues No es que estamos aquí en Tesla Ave María loco Pero patrón Matar yo no puedo Tanta gente A ver Hablas como Messi entonces Como Messi Chucha ¿Qué es pues? Sí Ni jugar Solo jugar No más Ah, o sea De ahí El argentino Es como una frase Por ejemplo El beat Beat O sea Pero lo malo es que Cuando mezclas Debe sale una huevada A mi hora Pero claro Y te que una cosa de loco Que baradona es nuestro Dios Es que la arena Boludo Sí boludo Que es como Ya El... ¿Cuál era? El otro? El chileno no me sale El chileno por ejemplo Nunca entendí ¿Por qué no sé qué? Claro Por eso mismo Claro Cabro chico ¿Qué dicen ellos? Claro Chile hablan para qué Y por eso no te fuiste al mundial Maldito Velo por la televisión Ojalá ¿Sabes qué? Te juro por Dios santo Vamos a ser aquí Con comandato Más Cualquier marca Vamos a buscar una Para regalar una tele Pero requisito ser chileno Hermano Que sea chileno Para que vea el partido Eso también parece estúpido ¿Por dónde vas a ver el partido? Por ejemplo ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por la tele Por la tele O sea también nosotros Es como que nos vamos a cazar Oye pero Pero viste con los puertorriqueños Que dicen Mae Mae Ah no ¿No salvadoreños? No 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 ¿Colombianos? No De Salvador Yo tenía un No son los colombianos Son los Costa Rica Costa Rica Costa Rica O sea es como el Los tics Lo decía yo Mae Artistas de Es como que nosotros Dijamos mi hija Claro Ah sí Claro Artistas ecuatorianos No voy a decir nombre Ojalá les llegue este tic toc Eres ecuatoriano papá Eres ecuatoriano No eres puestorriqueño Así hagas reggaetón No ¿Te pasó ayer? No me pasó en ninguno No No porque hagas reggaetón No porque hagas música urbana ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? No cabrón Es que la cosa que está puñeta Loco Es que yo me presento aquí En este show En un concierto me viste puñeta Oye Y si viste lo que salió en el tic toc Que se hizo viral Que yo no quiero seguir Suéltalo papi Porque cuando piensa Cuando todos piensan igual No está empezando nadie Algo ayer Conocía No dice el conombro No dice el conombro El Diego Bellacís Ah yo no lo decía por él Porque no No por él no lo decía No no por él no lo decía Te lo juro Por Diego Bellacís no lo decía No lo conozco Y no creo que él habla Como puertorriqueño Sí Bueno pero si hablas La verdad que no he tenido gusto Si hablas no hables así Ya Porque es como a mí me digan O sea lo que me digan Pero es el ecuatoriano Pues loco O sea Yo digo así Ay conocí a algunos artistas Ecuatorianos Que dicen así No que cabrón Es que mi nuevo remix Papi Tú que Digo qué Y le digo oye disculpa Digo dónde eres Audi es del Bronx Y no le escuchas hablando Habla tranquilo Eso también yo no sé Por qué será así Lo que no es que yo hable Yo no es que hable bonito Ni nada Pero es mi voz O sea así hablo Es serrano Es ecuatoriano ¿Me entiendes? O sea Suéltalo papi Idiota la planta ¿Quién? Es que me cae No Te paso ahí Y ha chumado Y dice Mi hijita ¿Será que tienes unos 5 que me prestes? Dime ¿Será que tienes unos 5 que me prestes? Cabrón O sea Ya 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 Pero el del El cuincano Por ejemplo a mí A mucha gente no le gusta Pero a mí me fascina Porque para mí es el único No he escuchado muchos cuincanos O sea Cuincano de cuincano Viste que vamos Recto, recto, recto Recuerzo un poquito más Y entramos Ahorita estamos en Tesla Entonces vamos a hablar un poquito más así Porque la gente Es que no puedo Dice 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 ¿Por dónde voy? Dice Derecho, derecho, derecho Y luego a la derecha Ese cantado a mí me encanta Y el chendo El chendo A mí me parece una bestia Y más que nada son Tienen Es una gara Es que Es que Ah, pero toma, toma Vamos a ver No sirven, pues dijo O sea, si piden No más O sea, claro Tienen palabras como gara Tienen palabras, ¿sabes? O sea, garicia Es que es una garisima eso en Tesla Yo llego con un foco Sin saber dónde encontrar Y me enciendo una gara Es el local de una maravilla Claro Y una vez estoy en Cuenca Y me puse una chaqueta Dice Mijo, esa chaqueta Está garísima Dice Carísima Buscaba carísima Yo carísima No, mija Del ferroviario No más de eso No, está garísima Dice Dice la casaca La casaca, mija A mí me trataron de vender Yo googleando, mija La casaca ¿Qué será? Así de la chaqueta Claro, la casaca Pensando que es casco La casaca Y garísima Bonito Pero es como el colombiano ¿El colombiano para qué? Hay que aceptarlo O sea, yo creo que las mujeres colombianas son hermosas Los hombres colombianos No lo sé No lo he visto tanto Pero ve la maluma Pero estabas hablando del común Pues o sea, es como aquí O sea, claro O sea, no O sea, lo normal Porque Pero sí, te hablan bacán O sea, el colombiano Es que te las depende algo así En Medellín hablan así En Cali Pero escuchando un colombiano putear Chucha, te mata tres veces antes de que toques el suelo, loco Igual, si, si Puteamos de puta Claro, no eres hijo de puta O sea, jugando mismo como puteando Claro Y sí, además A lo menos Ahora vos dices Yo seré colombiano No, ¿cómo sabes pelear? O sea, con ellos sabes pelear Ah, con colombianos Así estarás vos Peleando a la gente No, pero ponte incluso ahora ¿Cuál es el outfit colombiano por excelencia actualmente? El casco El que se abre aquí A ver El casco El que se abre aquí La riñonera La riñonera La riñonera La riñonera La moto Y la moto Y cuando vienen Si da miedo pues mija Otra vez a la comandación Dice Parce Dice ¿Cómo va? ¿Cómo va la cosa? Parce Me vende un tabaquito Digo Tengo la Dice No, véndeme del baratito Pues Y yo digo Papi Digo este Dice Ya papi ¿Sabe qué? Dice usted Y Estudio o trabaja Estudio Dice Ah, va a ver ¿Sabe qué? Se sacó una tarjetita Yo dije Ya se sacó el arma Mija ¿Por qué te vas a sacar la tarjeta? ¿Has visto vos Estos colombianos Que ponen las agujetas Que ponen las agujetas De los De los zapatos De los De los De los Los mismos Eleno Yo no pongo De los que hacen plantas Dice No, no, pero yo Hago plantas Pero no ¿Cómo se llama esto? ¿Qué ponen aquí? Sí, los circulitos Que es donde metes el pasador Es Y te venden así ¿Has visto? ¿Cómo te venden así? O sea, estos manes dicen Dicen Ah, sí, sí Los aves por la calle Y dicen Yo te voy a poner esto Y esto te cobra 50 centavos Y después te cobran 50 centavos Por cada uno A la fifi le pasó eso Es que la fifi también Está caminando Me cuentan Ha estado caminando Y le han dicho María, pues Le han dicho Venga, le ponga Ya te grapan esa guapa O sea, te ponen de una No te dicen nada De hecho, a ver 50 centavos Yo le cobro del zapato Ha entendido Bueno, qué bonito Ponga, ponga Ponga, ponga Ahí ha estado en la calle Se sigue con las medias Viendo nomás lo que está Pero es que no solo ella 17 dólares Yo he dicho Claro, yo he visto full gente Que están ahí Y yo sí como que Verga, ya marcharán Estos manos Claro Y no son unos Si no, pues en cada esquina Son unos 2, 3 Que ya escogen Y eso te digo Es como, no, pues papi ¿Has puesto la cosa o qué? No, pues y si Y les amenazan Y les amenazan O sea, como que O sea, ya estás puesto Ya tienes que pagar Si no, ¿sabes qué? ¡Toma! Justo Franco Escamilla Decía eso Que cuando él fue a Colombia La primera vez Le han puesto Le han puesto a alguien Que le cuide ¿Se ha escuchado? Le han puesto a alguien Que le cuide Y, o sea, que no Que le cuide Que le haga todo De hecho Oye, mijo, ¿sabes qué? Tal vez me puedes dar Poniendo unos tabacos Me puedes dar comprando De hecho No se preocupe, pues Franco Yo le hago la vuelta ahorita Y dice que se queda así el Franco Y ya viene el equipo Y dice ¿Qué pasó, Franco? ¿Cómo estás, palito? Creo que mandé a matar a alguien Creo que mandé a matar a alguien O sea, sí Te putean medio feo, loco O sea, sí tiene Porque, por ejemplo El venezolano cuando te putea No le entiendes Yo no le entiendo, por ejemplo Que el chavo No le entiendes nada Pero, ya te digo El colombiano Si es cosa seria Y también Si te hablas Que hubo amor Opa, el feo Chopapa Tu etapa Con esos gatos Igual vos Igual vos Ecuatoriano promedio No tienes que decir Mosh No hay que decir Mosh Y no more Ah, Mosh Chiquis, chiquis Baby La cuesta suave O sea La plena, loco No, no Sabes que eso es lo denso Que no tenemos una identidad Eso es lo que nos pasa No tenemos una identidad cultural Tan grande Que nos hace que tratemos Y algo que me he dado cuenta Del ecuatoriano Sí, porque Yo me siento muy orgulloso De ser ecuatoriano Y de hecho Uno de mis primeros tatuajes Si esto no es camiseta No, el que me quisiera hacer Aparte de algo de mi abuelita Sería Yo quería el sello del Ecuador El escudo El nuevo No, ese te iba a decir Ponte mago el sello Y luego pone Fef Quedo como imbécil Pero alguna cosa de Ecuador Madden, 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 Ecuador Pero también me quiero poner en inglés Porque si me cagaría Que alguien me diga ¿Y qué dice? ¿Qué es Old United, Ecuador? Todo lo que necesitas de Ecuador No, pues Si el escudo tiene en la ventana Claro El escudo de ama la vida Tiene dos El del Old United, Ecuador Claro Yo tenía escudo Es que claro A mí me pareció una bestia Eso te digo Porque para mí En esos colores Todo representa lo que somos Ecuador Somos una tierra Te cuento una anécdota de una Antes de que se me olvide Quiero contarlo hace mucho tiempo Verás Nos vamos un día a baños A chumar Costumbre Cuatro de la mañana salimos Estamos caminando Y viene un man Y dice A veces de vez en cuando Hay humildemente Me dice Aparte Nos piden una fotito De vez en cuando Y se acerca Y yo dije Bueno ¿Qué va mi hijo? ¿Dónde es el actor? Y me dice Yo te conozco Vos eres el creyente Yo te conozco Digo ya ¿Era chamaco o chamaco? Y decía Guau es un seguidor Chamaco Es un seguidor muy fiel Digo ¿no? Guau Sabes que nos fuimos a dormir Acuerdas que nos quedamos a dormir Por aquel momento Que el Carlitos Por quedarse a dormir Ya casi Casi le mandan de la casa Casi le mandan de la casa Entonces Entonces lo que me dice así Dice Loco Yo te adoro Adoro todos tus videos Adoro todo Me dice Adoro tu música Yo dije Me sigue en Spotify En mi listado Y digo Ah mentira ¿Quién soy? Juanaco Yo le digo ¿Qué le va a costar por mi hija? Digo Si soy Si soy Si soy Si soy ese man ¿Habes cantado uno? Loco Llamo tu música Y me dice Oye ¿Puedes cantar uno? Yo digo No Y me dice ¿Sabes qué? Le digo Yo te voy a cantar una canción Solo vos Porque Vos me pareces bacana Digo Yo te voy a decir Una nueva canción Por eso Una nueva canción Y esta canción Solo la vas a escuchar O aún estamos con mi disquera Pero no Pero no me grabarás Digo Porque esto recién va a salir Y de gana voy a tener problemas Con Sony Digo ¿Con Sony? Dice Ya Canta Y yo digo ¿Tú estás pandando? Le digo Tengo los lagos Tengo los ríos Tengo mi diente Pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla Mi montaña Tengo el sol que me seca La llueve que me va Soy de todas las obras De lo que se robaron Un pueblo escondido En la cima Mi vela de cuero Por eso Ya nunca han escuchado Latinoamérica De calle Pues mi hija Mi hija Me mando todito el verso Pues la de Cancunaco Soy de todas las obras De lo que se robaron Un pueblo escondido En la cima Mi vela de cuero Por eso Aguanta cualquier Así Mija Digo Es hablando de Ecuador Yo vengo de aquí De mi gente Así Se arrodilla Y cómo es Hacerlo así Achumadito Y no llora Llora Mija Dice Es casi un taza Loco Tú no puedes Voltar el viento Tú no puedes Contar al sol Tú no puedes Contar la lluvia Tú no puedes Guanaco Mija Dice Dame tu número Dice Yo le doy un falso Dice Ya ahorita te llamo De veras Y me escribió Le tengo bloqueado Mija Me pone Hola guanaco Falso Porque yo dije que era guanaco Pues ya creo que ha cachado Yo que sé Y me escribe Verás En los bloqueados Le tengo Es que no tengo el nombre Y me dice Hola guanaco falso Uy me dio miedo Y le bloqueo Aquí está Hola guanaco falso Hola guanaco falso Es que no mija Pero si estás viendo esto No quería que se te caiga un ídolo Pues loco Imagínate que es un día Que yo le veo a un loquito En el parque Y le digo Bad Bunny Yo sí sabía Yo sí sabía Yo sí sabía Michael Jackson está vivo Ahí eres tú O sea el loquito ¿Qué va a hacer? O sea se va a mandar Para no romper mi corazón Yo lo valoraría O sea Y así pues mija Dame un dólar Entonces me entiendes No ese es mi miedo Yo sueño con operarme la nariz La verdad no sueño Uno lo necesito Por la rinocinusitis Y dos la verdad La típica Es que yo Un golpe fue No era por felicidad Pero de una vez Yo sí me levanto la nariz Pero eso te digo Chucha Y si no me queda bonita Si me queda como la llama Michael Jackson Se hace pedazo Porque yo soy de cara tosca ¿Sabes? O sea soy de rato Si te arreglas la nariz O sea vas a parecer Ponte la nariz No quede con la cara Chucha parece que Ponte al calito Le quedo hermoso Esa nariz Ve el calito Es guapo Claro Perfil griego Adicto a la aguja Adicto a la aguja Adicto a la aguja ¿Qué? A la aguja A la aguja Directo a vena A la aguja ¿Qué pues? Con la cose ¿Y qué le cocieron? ¿Qué le cocieron? La nariz Te cocieron la nariz ¿No te abren así Para ver un bisturí mija? No es que se fue a hacer Aquí en el mercado Nomás la que te acomoda La del doctor ¿Cómo está bien? La moja la morona Ah sí Y la noticia de la semana No hay noticia Pero básicamente la es Monjas Ahí sí cuenta vos Falcón Porque no Cuenta 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 Encargado de ver la noticia ¿Cuánto vamos? Monjas puñetearon a ladrón Y lo atraparon Quería robar en el convento Ah pero ya te estás contando Ah pues no estamos Es que hice una pausa A ver ahí sí A ver Pero repita así tal cual Como súper chévere Así que salga tal cual Es que ya no sale A ver Monjas puñetearon a ladrón Y lo atraparon Quería robar en el convento Muchas monjitas Entre cuántas O sea ahí se ven algunos Es que loco La monja es cosa seria Pues mija O sea ¿Has visto aquí por ejemplo Las ¿Cómo se llama? Donde es en el centro Frente al sabor La iglesia esa Santo Domingo Creo que son de ahí ¿Has visto los casos que tiene? ¿Serio? ¿Sas mojas? Una Ford F-150 Las robes tienen ahí Nada en contra de nadie ¿Por qué será que todos Los que lavan dinero Siempre compran la Ford F-150? ¿Has cachado? ¿Lavas dinero? Requisito coger la Ford F-150 O la Ranger Siempre lo veo O la Ranger O la Ranger Que lavas dinero Dicenme Que lavas dinero No mija Estaba 100% legal Esclavizando a venezolanos No Esclavizando Eso es lo único que haces Pues eso tienes Mucha Claro El Porsche El Porsche No tiene No tiene No tengo nada ¿Me protege el barrio? Dice Ah el Porsche de Rubamba Se chocó un Porsche Se chocó un Porsche Hizo una rifa ¿En serio? ¿Y cuál hizo la rifa? La que chocó pues Obviamente Ah para ayudar 20 mil dólares Creo que costó la reparación Chucha Ojalá Nadie me choque No mentira Chucha Es que es así Si me conozco Pero es la primera vez Que le veo borracho Vengo a comprar Vengo a comprar siempre Los interruptores Más barato Más barato Mija yo compro desde aquí Desde hace unos Tres años ¿Y por qué compras aquí? Porque es bueno Porque es bueno ¿Te tratan bien? Sí Pero es bueno Es bueno Es bueno Sí, sí Súper bueno Bueno, bonito y barato Calidad Sí, sí Calidad antes de Sí Porque da bastante Sí Sí Y es bueno Mija No, no, sí Bueno Antes compraba yo Antes de la Simón Bolívar Ahí también tienen Otras a cruzar ¿Verdad? Yo no miento O sea, yo no miento Sí No, también sí Al lado de ese pollo Oye, si viviste Esa publicidad Viene a arreglar el podcast Al lado de ese pollo Yo solo vengo para él Vaya Bueno, está bien Imagínate Imagínate que esa fuese La publicidad Yo solo vengo para Vaya Bueno, ahí está Referencia del expi El único que es aquí El que más compra Cosas eléctricas El compra aquí Pues hijo Vos estás bien El type Sí, mija No es Tacos, tornillos Siempre como Astor Esperando que vaya A arreglar la apuesta Para los que no sepan El expi El expi ¿Cómo sería tu negocio? ¿Cómo le llamarías? Sanorlo de lavado H&M seguridad Todo en sistemas de seguridad Puestas eléctricas Publicidad ahí Automotrización Lo que acabas de decir Te va a costar Verás este canal No te vas a dar Una publicidad gratis A vos Chucho Chucho Alarmas Secos, eléctricos Todo lo que tú quieras Mija Anotad Todo lo que sea De electricidad El EV No es hijo del EV Contratos Sí Gracias a Dios A mí Tesla Me va a cumplir Uno de mis sueños Voy a ser como ese villano El electro Electro No, ese no me acuerdo El nombre Ahí se bota unos Unas cosas Ese no me acuerdo Oye, es que imagínate Digamos que el dueño de Tesla Se vuelve loco Ya Se aloca el man Oye, ¿sabes qué? Ya Estaba casado de mi familia Que me aloca Tiene el conocimiento necesario Porque es más masterado Y todo O sea, tiene el conocimiento necesario Tiene todo aquí Los accesores Si se puede armar una tontera Y pues matando a la gente Una bomba Una bomba Una bomba Una bomba Tesla Pues, mija Claro, mija Si tienes full cosas Deja Electrificado Es que necesito para Soltar No, pero espérate Este ya está cogiendo las cosas Tranquilo O sea, si no le dan descuento Te roba Así así No dan descuento Dijo Yo creo ¿Por qué sirve esto? ¿Por qué sirve esto? Yo personalmente digo ¿Estás inquieto? Es que parecemos Qué barbaridad, loco Qué vergüenza Así se sentirá Ser de mi familia Ahora les entiendo No digas así En el podcast ¿Qué ya se empezó a usar ¿Mi qué? Tu tía La Yoko No sé Pero tu tía Ah, pero en el otro creo, ¿no? La Yoko, sí En el otro Topillo también ¿Te acuerdas de Topillo? Trabaja aquí Topillo es un personaje Topillo es de mal Topillo era Bueno, era Se muestra No, es mi primo Topillito ¿Sí le conocen? ¿Sí le conocen? Era un loco, demonio Ese man Él sí tenía un Ese es loco para manejar Ahora en la cabeza Siempre me cierra el carro, mija Te juro En la cabeza Y uno sí que también Me acaba de Informe cómo conduzco Y tomó llamas Y el mal mismo contestó El ídito me dice Mija, ¿dónde vamos a grabar? Digo en Tesla En los carros Chama Digo no Ya exageras Me acuerdo Una vez con el Topillito Estamos jugando a las Es que ya suena feo Si estamos jugando a las cogidas Estamos jugando a las atrapadas Y mi niño nos iba a atrapar Entonces salimos corriendo así, mija Y subimos a la terraza así Y ya no había forma Y el Sebas ya nos lleva a A atrapar Éramos guambritos Nos iba a coger Y el Sebas nos iba a coger Y no, no, no Entonces dice Entonces viene así Y el Topillo dice No, no Y ahora caigo Y mi hija de mi terraza Se lanza loco Se lanza ya Rompe la teja Cae Y cae en la lavadora Así Blum Y mi hija yo dije Puta, se murió O sea, yo dije Bueno, a la Gaby Y a mi tía Un hijo o menos Dije Qué remedio Pero yo bajo Digo No, nadie me va a atrapar Ah, se lanza loco Bum Bajamos Yo dije Se murió Y el man así Las piernas Hecho Hecho U Pero nadie lo estaba siguiendo Le van a agarrar Pero te dejas agarrar No te lanzas de la terraza Claro, yo sí Yo dije Ya, agarra O sea, qué remedio Pues mi hija Muy serio Se tomó muy serio El juego loco Se tomó un buen serio Y dice Cabra, éramos los últimos Ajá, éramos los últimos Ya pasan dos días Y le vamos a ver al topillo loco Y digo Se murió Qué hueva Y vamos así Y el topillo así Dice Garné Ese sí tiene algo Yo no sé Es loco Te gané, mamá Es loco O sea, ese sí tenía una cosa Pero Ya reformó su vida Gracias a Tesla Y ahora ya no es loco Esperemos ¿Se murió? No, dices que se murió No, hijo Sigue vivo, hijo Sigue vivo Todo recién nomás salí Nomás que no tenemos Nos amamos con toda la vida Creo yo Pero él es full rocker Full, full, hiper, mega rocker Yo no tanto Entonces como que Ya Entonces también Igual cuando tapaba Él era su rockera Él era arquero Era loco Mi hija salía como idiota Así lanzaba el puñete Así 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 loco Pero fue goalie el man en el suelo Pero ya Pero No le pegué No le pegué No le pegué Me gané, hijo de puta Del putas El Topillito Bello, hermoso Ya Yo estaba justo diciendo Cuando vos compras en un lugar que no sea bueno Todas esas cosas Hay cosas en las cuales no Por ejemplo Yo creo En una farmacia no puedes estar tonteando O sea, sí Porque es importante que haya gente Que sí sabe En el local que vende Por ejemplo Vos vas y compras pollo Y no te dan pollo Te dan carne Pues no hay un mayor problema Dices Me recibe Pero hay lugares como una farmacia Bueno, me da una centromicina Y te da una huevada Que no estemos Lugares como estos Creo Ajá, la genérica Si es importante que en lugares ¿Cómo diríamos esto? O sea, que vende Equipos eléctricos Ya Lugar que vende equipos eléctricos Es importante, mija Porque el punto te tiene algo mal Oigas Y el rojo Y el rojo Le tengo que contar al negro Si no sabe ¿Qué te dice? Sí Muerto En cambio aquí Como si saben O sea, no fuera de joda Eso ya Casi como no publicidad Pero sí tiene que ver Eso de que sí Me parece súper chévere Que haya gente Que sí sepa Lo que te vende Si no imaginas Te vas haciendo huevadas Es que también te aconsejan Ajá, te aconsejan Que es mejor Este es mejor Este no es Este es lo mismo Pero de otra De otra marca Pero más barato Pero sirve Porque hay un local Que yo justo decía Que no voy a decir el nombre Porque también así No, un local Que es en el centro Que vende cosas muy baratas Ya Ese local Yo voy cada que compro algo Me sale dañado Loco Compro un aeroluz Vale Es que Tres días La garantía Si no Vos vas a un local Y te dicen Si sale de aquí Ya no hay garantía Chucha Ya dices Es que es el local Que tú dices Todo eso es de China Yo Y todo eso Ya es Si sabes que si te digo El nombre de la plena Si Mel Te he hecho la plena Infelices Porque me han robado No dabas garantía Chino vendría No daba garantía Pero si era bueno ¿Qué cosas chinas vendía? Los cubiertos Los cubiertos Y cadenas Las mascarillas No ¿Mascarillas vendías? ¿Te daba personalizado? Cadenas sabía Vender Es cierto Vos pero emprendedor Estora tengo Las cadenas Siempre ha querido Siempre Las cadenas Estora tengo Un emprendedor Un emprendedor Es que las cadenas No no Verás Las cadenas Se vendieron full Y yo mandé a pedir Ah ya Las que eran como de perro Y yo mandé a pedir El doble Ya se vendieron Y ya Se vendieron un poco Y después ya Gente que está emprendiendo Yo ¿Tienes aún? ¿Y por qué no dices Para qué vendas? Nos tomamos como doce compuestos Doce compuestos Claritos Pero nadie pago nada ¿Me entiendes? Nadie pago nada Fiesta bien chistosa Porque yo Como el trago Desde la historia Prehistoria El hombre ha buscado Como chumarse No con la chicha Con full huevadas Como el trago funciona En el cuerpo De tal manera Que el Falcón Hizo chumar a gente Con agua Loco Con power Agarra un power Y comienza a dar A la gente Es que todo es la mente Yo les daba Verás Le quité Le quité a la Michelle Power Y empieza a repartar Uno por Oye mija ¿Qué tal le está? Chumaba el bro Rico Dice mija Dame otro Y ya se chumaba La gente con power Mija Claro que el Falcón Pero un actor Sirve Y hace así Uy Toma Uy pero suavito Y no Y se chumó la gente Con power Y una chica dice Oye el trago Que estaba dando Amigo Era suavecito Dice Y después Después de dos días Yo pago Estaba así Igual una vez Si tengo una fiesta A chumar con agua Te acuerdas Que estaba dando agua Ahí también dando agua El Falcón es buena gente Es tequila El Falcón hidrata Loco Ah ya Eso Y bueno Además de todo eso Para la mente Y eso El Ah ya ¿Tú alguna vez Estás electrificado Electrocutado ¿Tú qué crees? Yo sí Yo le pregunto Pero si yo se me pregunté Es porque sé que vos Ya te pregunto vos ¿Sabes que una vez En mi local En Ayán Robamba Mi papá me puso a poner El sistema eléctrico De las luces De todo el local De arriba Loco Chut ¿Vos de papá? ¿A quién estás? Yo sí sé Yo también fui ingeniero Fui físico-matemático El Gamboa me enseñó ¿Quién? El Gamboa Físico-matemático Te odio Gamboa Y vos lo sabes Yo también Cabo, te odio con la vida Usted lo coja Pero feo, feo Claro Porque Estaba parado Estaba parado Estaba Estaba parado Estaba así loco Con miedo de caérmelo Es que tanto voltaje Me explica Y continúa este podcast Con los únicos dos sobres La gente que se toma en serio Este trabajo Hola Mojita ¿Cómo estás? De hecho yo estaba pensando Sacar un segmento Que sea solo con Mojita ¿Sabes cómo se va a llamar? Las aventuras de Diego Moya ¡Moyando! ¡Ele! ¡Ele! Ya, es un nuevo segmento Víjita, ¿qué te parece? Donde vas a contar Todas tus aventuras Todas tus tragedias ¿Cómo cuál? Bueno, recuérdame Tienes muchas Podemos decir En el boli En el boli Cuando te ibas al boli Y solo tomabas trago Y no te gusta el trago No, no me gusta el trago Tantas cosas Trago más que tienes con tu mamá Tengo que contar muchas cosas Y acordarme, loco Porque Igual también de los bailes Que hemos hecho Claro, de los bailes De las fotografías Que yo he sido Que te mezclado las canciones Claro Ahora la gente Se anda sorprendiendo Con eso que dice Eso de Yo me porto bonito Pido un Facebook Para que veas Sus Eso nace del Diego Moya Las mezclas del Diego Ya va a ser una Ya va a ser una Las mezclas del Diego Era una pendejada Yo en un tiempo Eso ¿Te acuerdas cuando mezclé ACDC con reggaetón? Claro Una vez me acuerdo Verás Hicimos una fiesta En la casa del Tadeo Y nosotros Mija No éramos populares Ni nada Nunca tuvimos fe Y hacemos una fiesta Así dijimos Y que viene gente Mija ¿Te acuerdas? Full gente No, no, no Era Cuando teníamos 16 años Por ahí Con la otra Sí, con la otra Sí, con la otra Sí, estaba con alguien Sí, creo 16 años creo Pero Entonces en el momento En el que estábamos ahí Oye Andarás grabando Una historia de P1M20 Y pon un nuevo segmento Y solo los dos Para ver qué tal Cómo ver la gente Bueno Entonces llegamos Y ese rato Entonces no teníamos DJ Y le poníamos una mezcla Al Mojita Y de repente Mija El Mojita Se convirtió en el mejor DJ Loco Comienza a mezclar un reggaetón Esto para usted Para que se lo gocen Así un mijo Un reggaetón Así Pero de todo una bestia Y cuando por fin Después de dos horas horribles Hace animar a la gente De repente Loco Coge Y ya digo Mezcla así Y dice Esto para usted Para que se lo gocen Chiqui 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 Ranking strong En el barro Wey Acá Music games Let's go Man Y la gente Estaba tan animada Que estabas peleando Y bueno Acá Ya cuando por fin Ya estaba pegando el rock Tú y yo durmiendo Con los enemigos Dos locos Que se acaban las canciones O sea A todos esos bailarines Yo quizás Oye Eso está Un pequeño A todos esos bailarines De aquí Que se consideran bailarines Ponerle al Mojita DJ Una locura Mija Chiqui 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 Era cagadísimo Cogerle Ya le estás cogiendo El rock and roll Pato Botaba bachata Ya cuando ya estamos De bachata Digo Mojita Deja bachata Cuando ya estamos por ahí El Mojita comienza Y de repente Después de esa pone Tu maldito veneno Bien Digo Mojita ¿Y dónde está la gente? ¿Quién va a salir aquí Emparejado? ¡Si el Mojita loco! Abrazó a tu pareja Estaba loco Un ambiente tan macano No sé cómo hizo O capaz que se fundió un foco Pero se puso Una luz romántica Todo acá No puede traje todito Mis aparatos Mi parlante Mi luz Si hubieras tenido Tesla Hubiese funcionado Ese foco de mierda Ah Y te acuerdas Que había un foco Que parpadeaba Una pendeja Aquí tienes que comprar Esas cosas Para que hagan espacios Para que hagan sus fiestas En las casas Y ya después De lo que estamos Haciendo todo eso Vija ya por fin Estamos así Y estamos así Todo bacano Todo bailando así bacán Y no me acuerdo Que canción estaba de bachata Y a alguien le queríamos Hacer besar en esa fiesta Una cosa que había Muchas personas desconocidas A alguien le queríamos Hacer besar en esa fiesta Y justo cuando estamos así De repente ¿Cómo se llama esta? Ah ya Y verá Ya cuando Es un nuevo segmento Y al final Justo cuando ya Ya estamos en Un momento Ya le íbamos a hacer besar Loco a las dos Digamos que era Yo que sé El Falcón Pero digamos El Falcón y el Espí El Espí Ya tenía una man Digamos Porque no era el Espí Una man que le encantaba Toda la vida Que era el sueño Y por fin Le vamos a hacer Que se besen Loco Ya estaban a punto De darse la buchita Y en eso Y yo no olvido Al año viejo Porque me ha dejado Cosas muy buenas Es que tenía Una carpeta de canciones De lo que sea Pues ok Y se recogían Y arrastraba Al disco Y solo le movía Por acá Sería bueno Manar sus cosas Y así es la experiencia Con el Diego DJ Moñita ¿Cómo te llamaría? DJ Draco ¡DJ Draco! ¡Bien! ¡Venga! ¿Viste cómo te digo? DJ Draco A ver A ver Es como que algo DJ Draco ¿Por qué la gente? Al Moñita En ese corte Me preguntó Que por qué le coge Por qué se cogen Electricidad Entre las personas La verdad que Así como que El decirte bien 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 Por qué se cogen No creo Pero es porque Básicamente te pasa O sea somos Oye tal vez sea porque Él guarda mucha energía Y no la utiliza Pero no Tienes que hacerte la paja Para que Haga lo estático Sí Si una persona Está Positiva Estático Guarda toda su energía Mija Mija ¿Sí o qué? Claro Tiene que hacerse la paja ¿Para qué? Para gastar energía Así es muy importante Así dice Así estarás No pues decía O sea no Yo lo entendí Al Moñita que era Cuando coge algo Y te pasas la electricidad Porque has visto Que hacen esos juegos En el parque Montalvo Pasaba eso De que No valía No valía Un tubo Cogía la electricidad Y la gente se cogía Y se cogía Entre toditos Es porque Es que no sé La palabra Ejemplo Somos conductores De electricidad No ya no Por ejemplo Hay cosas que no son conductores Digamos la madera No es conductor La madera no es conductor La electricidad Hay cosas que sí El agua por ejemplo Claro O sea ¿Sabes qué? Mi papá me contaba Que antes Se caían los postes No bien Claro Pues estaba Claro Pero por los balazos Por la aleta Y la simón Bueno no sé Si por los balazos Pero se caía El poste Entonces estaba Con electricidad Entonces entre ¿Qué te digo yo? Unos siete Ocho amigos El uno cogía Y dos se cogían Las manos Y se cogían La electricidad Claro Pero era verdad O sea Sí Sí Vale pues Claro Es una como cadena O sea De que vale vale Pero sientes la electricidad Es como No te acuerdas De esto que vendían Antes en Atacambios De esto que eran Esos chicles Que jalabas Te cogían la electricidad Qué pendejado Increíble Los vengo de broma Oye En la formación De las escuelas Hijo Toma un chicle Toma un chicle Toma un chicle Y cuando jalaba Claro Loco Sí mija Claro Esto te digo Mi papá Me decía que Se caía un poste Y era juego Para ellos Loco Ah sí Se caía el poste Se caía el poste Y entre nueve Diez guambras Iban a coger El cable Que daba electricidad Y todos cogían Y les cogían La electricidad No había dos veinte Mija Claro Entonces quedas mudo No verdad No de hecho Justo creo No había dos veinte Por eso nació blanco No te voy a decir Creo que justo Tu papi mismo El dueño Tesla Había contado Esa anécdota Con mi papi Pero sí que Estaban trabajando Y un man le coge La de ¿Cómo es? La dos veinte Ya digamos Un poquito Y ya estaba muriendo Y al no saber Qué hacer Va un man He dicho Yo te ayudo Y le quiere empujar Y quedan dos Yo te ayudo No hay Creo que de hecho Es justo que se saca la correa Y le como que Y tenga No le saca No se saca la correa Y con la correa Le hace como así Y le jala Y es que ha sido Si no es como en el chavo En el chavo En el chavo Así que dice Ay pero Kiko Y todo Ahí quedó Ah pero No es que A vos te robamos La electricidad Eso íbamos a contar Pues Sí O sea bueno Que era bien Pobre No 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 Verás Antes Estábamos en No la verga Una evolución Económica Que no No era la Mi papá siempre Se conectaba Del medidor O sea Te cortaban la luz Y a veces Solo te dejan Como zafado Los Claro Y mi papá Se conectaba Entonces Una vez Cogen Y ya Se llevan los cables Pues mija Ya sabía Ya sabía Claro Entonces se llevan los cables Y mi papá Mijo Trate la escalera Dice Yo chico Al poste Mijo Porque Del poste Zafan los cables De ahí Entonces Tú conectas Los cables del poste Y conectas Los del Los del medidor Y hay luz Entonces mi papá Entonces mi papá Me dice Trate la escalera Me voy a subir Al poste Porque ¿Sabes por qué No apagamos la luz Y Imagínate que nosotros Teníamos las Petromax ¿Sabes tú Cuáles son esas? Las Petromax Las Petromax Son que comprabas Unos Unos capullitos Como de De malla Las ponías de ahí Les mojabas Con gasolina Y con la Kerex Y les prendías Y eso daba luz ¿En serio? Claro Entonces nosotros A las O muy creativos Siete Siete y media Mi hija Y era Media hora De la Petromax Y a mi mir O sea Oye que lindo Lo que está haciendo ¿Por qué le para bola? Es que verás Mi papá Siempre nos dejaba En el barrio De mis abuelitos Que siempre jugábamos Herbis Fútbol Eso no siempre fuiste millonario No Entonces Mi papá Se iba a trabajar Y nos dejaba Con mis abuelitos Entonces nosotros Jugábamos Hacía nuestras huevadas Hasta las siete De la noche Siete y media Venían mis papás Y te dedicabas A robar Él y Abas No Nada que ver Entonces Siete y media Siete y media Venían mis papás A la casa Y teníamos Media horita De luz Con las Petromax Que se llamaban En ese entonces Que era con gasolina Con Ni sé qué huevadas Con esa huevada Y Era media horita ¿Y qué? ¿Se ponían un plato? ¿Cómo se ponían ese? No, mi hija Víjate las caras Loco Ahí la Petromax Y vos Pero cosa ¿Qué? Ah, ya Como lámpara Es como una lamparita Ah, ya Ok, ok Ajá Vos cogías Ah, ya, ya Ok Vos cogías Bombeabas Ponías el líquido ese Y boom Y así La luz Y se quemó las pestañas Delta La seca La seca Ah, ah Entonces Oye, qué bacán Imagínate en ese entonces Nosotros Bueno, mi papá Sí pasó por un largo Bien Bien denso De que no teníamos muebles Ni nada O sea Éramos como sentados En una sala Viendo la cara Hasta que se apague El La luz El que El combustible Que daba la luz Y se apagaba Y ya a mimir Qué linda historia Esta de hacerle tomar siempre Entonces Qué bonito Entonces Y ahora solo Mucho Claro Claro Entonces mi hija Entonces 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 Siempre era eso O sea Mi papá nos dejaba A las 8 de la mañana Clarito O sea Nos dejaba a las 8 de la mañana En donde mis En donde mis abuelitos Para que nosotros Juguemos Lo que sea O sea Con los vecinos Con lo que sea Jugábamos Y ya a 7 Y íbamos a la casa Media hora De esta lucecita De la Petromax Y ya a mimir O sea 7 y media ya ¿No ves mija? A ver Dormíamos Los señores se cumplen hermano Antes no Después cuando ya no era la Petromax Imagínate O sea Había veces que sí se pagaba la luz A veces que no ¿Me entiendes? O sea No es que En un tiempo difícil No nos debería avergonzar Ese tipo de cosas Porque es lo que vive El ecuatoriano promedio Pero es que antes También la luz se iba A mí me están dando vergüenza Sí Se iba a la luz Antes se iba a la luz ¿Te acuerdas que había horarios? Sí, sí, sí A las 6 y media Se iba a la luz Debe ser Pero no me acuerdo Somos vecinos Y dices que sí 6, 6 y media Se iba a la luz Pero no Era como en Venezuela Entonces Imagínate Mi papá como que no Cuba y Puerto Rico El Bad Bunny El concierto Imagínate Mi papá no apagaba la luz Entonces Nos cortaba Entonces mi papá Cogía y se conectaba Porque a veces Como dice el ESPI Dejaban los cables Desconectados Los cogías un alicate Y tenías luz Pero cuando venían Al siguiente día Dicían Este hijo de puta ¿Por qué tiene luz? Se iban cortando Del poste O sea El poste Del poste Tiene para jugar No, igual Una vez Solo a mí me dejaron Desconectaron del medidor Así Y yo Meto y conecto En el otro lado El vecino El vecino Así con la luz O sea Siempre es positivo Y negativo Y yo meto En el positivo Mija Y eso Se prendió El medidor Mija Te juro Que te recomienda Y eso no ¿Qué voy a sacar Esa rueda Ya se prendió Entonces Imagínate mi papá En ese entonces Chucha No hay luz Mi papá decía Pon escalera Yo me subo Al poste Y no 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 Y Y Y Y Escucha No A mano A ver Ese mueble Porque como no tenemos Es que Literal era así Porque Ya nosotros O sea Se llevaban los cables De nosotros O sea Ya no teníamos Cansados Entonces mi papá Cogía y hacía un puente Con la luz del vecino Y se conectaba O sea Bueno hijo de puta Yo me decía Hoy tenemos luz Porque tenemos luz Chucha Pon la escalera Yo hacía ganar A mí me van a pagar Es como el agua El agua te costan A los cuatro meses Mi hija también Me ha costado No puedes hacer eso No No si ¿Sabes cómo? Gracias Puedo tomar agua Puedo tomar mucha Mi hija Es que ya siempre Estaba bien decir Este cupo A nosotros una vez Ya se nos llevan El medidor Loco Aprende a robar Contra Deo Mora No 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 O sea Bueno robar Pero La circunstancia No de hecho Justo ahorita Que estaba aprendiendo En eso de penal Hay una cosa Por la cual No se puede No se te puede juzgar Que es Que es Que No Cuando es por necesidad Cuando tú robas Por necesidad Pero que sea comprobado Y todo eso No se te juzgue Ejemplo En baños Nos dio Un profe Que nos estaba dando clases Nos dijo que En baños ha habido Una persona Que ha robado Medicamentos En una farmacia Porque su mamá Estaba muy enferma Y necesitaba esos Y era muy caro Y la verdad no tenía Entonces al robar eso Le meten preso Toda la huevada Y él dice Vean O sea demuestra Que la mamá Tiene una enfermedad Claro Entonces el robo Por necesidad En nuestra jurisdicción No se cuenta como robo O sea No pasa nada Yo no me avergüenzo Pero si es necesidad real O sea Si es que robas Para vestirte bien No o sea Es algo de que Una enfermedad tan grave O cosas así En el tuyo Si sería robo O sea yo como te digo No me avergüenzo De lo que yo te estoy diciendo Porque en realidad Era una necesidad Porque eso fue mi papá No, no, no Porque verás Una vez Se llevaron el medidor Obviamente por no apagar Y lo que sea Y Y Al fondo O sea Del medidor abajo Hay como una Una llavecita loco Que tú abres Y sale full agua O sea Abres y Empieza a salir el agua así Entonces mi papá Compra Compró una No, no, no Un tubo Como una La llave Una manguera Algo así O sea Tiene la capacidad De comprar la manguera Y no apagar el agua Compró la manguera Este evento No, no, no Es que obviamente Era más caro esto Claro Claro Hijo O sea ¿Cuánto deberías de agua? Nunca sales perdiendo Mueve cuenta la historia Que bonito Entonces mi papá Hizo como un sistema De agua De que esa agua Que salía ahí Sí, sí Literal Como un medidor Tipo un medidor Loco Le instaló ahí abajo Giró esas aves Y de esas salía Unos 10 tubos de PVC Pero daba agua la cosa Como ese jueguito Pero no te digo Que es que pasamos 10 meses No Unos dos meses Unos dos meses Y sí nos cobraron multa Loco Porque vino Vinole mapa Y dijo O sea Pues este man ¿Cómo va a estar con agua? Si es que no está Y vio todo el sistema Que montó mi papá Y dijo Contraremos Dijeron Multa a este man Por eso Y ahí mis papás Estuvieron una Estabilidad económica Buena ¿Qué se podría decir? Y ¿A qué hora pusiste eso? Ah ya Y ya pues entonces Si pagaron las multas Y Ya voy a decir algo Y vamos con los saludos Porque ya me hago pipí Y llegamos a ese punto En el cual Vamos a dar los pequeños saluditos Y agradecer Hasta el día de hoy Bueno estamos grabando de nuevo Esto y pues Hasta el día de hoy No hemos Hasta el día de hoy Hemos Todas las marcas Con las que trabajamos Es porque confiamos Esperamos nunca llegar El día en el que no Pero en serio Dios le pague primero a ustedes Por ver estos videos Y hacer que las marcas Nos busquen Porque sin ustedes Realmente no seríamos nada Y agradecer a cada marca Que confía en nosotros Como por ejemplo En este caso Tesla Que aparte de ser Una excelente marca Tesla nos ha iluminado Esta noche Nos ha iluminado Esta noche Y ¿Cómo se ha aparecido De memoria? Con guión aquí Y muchísimas gracias Tesla Recuerda que hay muchos Teslas en el país Hay demasiados Pero es Tesla El que es de Gambato Tesla Electricidad y electrónica La que es de Gambato También con lo que han empillado Y busca la que está en Gambato Y esa igual Vamos a poner su Instagram Todo Igual Hace envíos a todo el país Es totalmente garantizado Y pronto Unos sorteitos también De Tesla ¿Vos te sueltan? No, no, no De batería Están unos poquitos Unas recometidas Si es que el baño tuyo Ya nos ilumina Hijo Bueno Teslita Ah, ya debemos de hacer Un video especial Ah, bueno Muchas gracias Pero es que se caja Después es que hay que hacer Un video Vamos a hacer el especial Los 30 con sorteos Y todo eso Pero eso ya Otro día Sí tenemos ya 30 mil Tendremos ya 30 mil 300 300 Cuando lleguemos al Tres 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 Te bendiga Gracias por vernos Recién vengo de ahí Mija Qué rico Desde Guaranda Así estás Dijo No, pero mija Es que este Este ya se pasó Qué rico el Iván Este Este ya dijo Me saludan Porque me saludan Bien Se agradece Dios lo pague Llenó mucho Mucho A ver Yo voy con los saludos Así medio rápido Porque tengo bastantes Que me han Entonces un saludito Para Santiago Urbano Que es su cumpleaños El 9 de septiembre Entonces feliz cumpleaños Mijitas Santiago Un saludito Para Álvaro ¿Has pasado bien? Un saludito para Álvaro Gracias por seguirnos Un saludito Para Joana Y Micaela Díaz Que es nuestro Super fan De todos nosotros Obvio Y Dios te bendiga Y saluditos Y un Santiago Que Un Santiago Un Santiago No dos No tres Un Santiago Para Ivette Ponce Que dice Tengo una queja Dice Sorry Me dice Diego Buenas noches Pero es que siempre comento En los videos Y nunca me saludan Dice Pero bueno Y hasta salud ¿Cómo se llama? Ivette Ponce Que es de Ivette Un saludito Entonces un saludito ¿Sabes qué mija? Yo tengo un saludito De Sebastián Venegas ¿Viste? ¿Viste el que nos hizo El fanart De como La última cena Mija Pero mija Del falcón Igualito ¿Dónde? Mija Mija Me viste a mí Pero me viste a mí Estás bonito Estás bonita Qué bonito Verga Mija Yo me tomé El atrevimiento De decirle De decirle Mijita ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Fíjeme Hazme un poquito Más flaquito Y un poquito Más parecido ¿Sabes qué? Exigente El boceto No, no Pero yo como Te la tiro Si es que quieres No, si no Entonces el man dijo Entonces el man dijo Mijita Aquí está Verás ¿Qué más bro? Si de una Es que es del boceto Ya le limpio Y luego ese cambio ¿Y el nuestro ¿Dónde está? Vos ve Saluda Y el hijo Por vos Mija Saludito Desde YouTube Dice Hola chicos Por favor En el video del Cucho con Q Sí Váganlo Sí Hola chicos Por favor Un saludo Soy Priscila Son geniales todos Les deseo lo mejor Un saludo para Priscila Priscilita Porque los videos Que tienen menos apoyo En los comentarios Es de los que vamos a enviar El saludo Ahí sí saludas No Andrés Almeida Dice Un goce el podcast Y más del día que se grabó Un saludo muchachos Solo máximo Ojalá venga Más seguido a Quito Para que lo conozcan Al Pablito Que puso Solo máximo Humildemente Viendo desde el trabajo Desde el coca El coca El coca El congo Dice Desde el congo El coca El congo Mamá Debe Para Quito Oye Un saludo para Dani Guagrilla 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 La grilla ¿Cuántos quieres? Ponte en el cachet Dice Que calle Buena Nico Mandarán saludos A la tierra de los infieles Aguagrilla Yaruqui Yaruqui ¿Dónde quieres? Hoy Chandía Mija Chandía Ay Yaruqui No pues nosotros No tenemos ciudad Para ser infieles El Tadeo Te amo Ya sabes Y voy a seguir grabando contigo ¿Ya? ¿Yo? ¿Yo? Es que me están diciendo unos saluditos por aquí Mi hijita un saludito Stalin Erick Cami Samy Un saludito Un saludito Un saludito De parte de nosotros De parte de Carlitos Les quiero mucho Y también para Claudia Constante A Saúl Constante Desde Salcedo Mija la tierra del helado Venga a ver Siempre pasa Y a Cristina Pérez También Cristina Pérez A Cristina Pérez Coma también Eso no Un saludito Bellos y hermosos Último saludo Para Diego Moya Para Diego Moya Un saludo mija Saludo Hola 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 Diego Saludarán el podcast A mi esposa Cary Valencia Y a mis hijos Les encanta ver sus videos Wow Vea la esposa y el hijo Un saludito Un saludito Diego Cumanicho Cumanicho A tu esposa Cary Valencia Y a todos tus hijos Listo Hemos llegado a ese punto Final Porque ya me deseo ir Porque ya están demasiado Intentos aquí Así que muchas gracias Muchas gracias a todos Por haber confiado en nosotros Muchas gracias al público Que está aquí Están hablando un poco fuerte Entonces por eso Me puse a hablar así Así que Muchísimas gracias Por haber visto este episodio Espero que te guste Muchísimas gracias Por los 20 mil Ya va a haber un video especial De eso Esta vez sí Nada más que nos un poco Ocupados por cosas De la universidad Estamos en los 3-3 3-3-3-3 3-3-3 estamos Y gracias a Tesla Y gracias a todas las marcas Que nos Que nos pican Obviamente A Ogatimao Traguito Zambato Muchísimas gracias Y a las marcas Que se sumen Y una vez más Gracias a ustedes Por hacer todo esto posible Y muchas gracias a Tesla Por confiar en nosotros Y vamos a grabar Muchos videitos más aquí Así que Eso ha sido todo Por el día de hoy Y chao 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 Tratarán de controlarse Para acá Tratarán de controlarse Faltan 20 minutos Por el amor de Dios Ya digo La primera vez que tenemos El contrato más formal Que hemos tenido Ni con vogal Chileguela Electricidad Es el cliente de aquí Es que aquí podemos Hablar bajito Y por ejemplo Escuche Carlitos Porque yo quiero decir Oye que se vaya tan Con el ejemplo Oye que se vaya Carlitos Carlitos Quieres consejos de vida Disculitos Esa vida de Ya vas a lo que Ya pues Carlitos Ya 1, 2 Altadeo creo que le dicen Pero es de Chil Simeo no mata a Simeo Solo eso lo digo Buenos días Buenos días Buenas días Buenas días Buenas días Buenos padres Buenos días Buenas días